El piso parejo que pretende poner el INE para las elecciones presidenciales del 2018 no está tan parejo que digamos, más bien como que le salieron chipotes. Se aplaude la buena intención de regular la propaganda de los suspirantes a la candidatura presidencial, pero de ahí a que las reglas para la participación sean claras, hay un mar de diferencia. A primera vista salta a la luz que en esta regulación, sobre la aparición de los presuntos en medios de comunicación, quien sale perdiendo de nuevo son los independientes. A ellos, de nueva cuenta, les volvieron a cargar la mano. No es lo mismo ser un funcionario público que todos los días tiene los reflectores o escribir un libro que nadie lee. A un ciudadano de afín, que busca legítimamente hacerse escuchar. Por eso, más que igualdad, el INE debería pensar en equidad, es decir, en no tratar al igual a los desiguales.